Si quieren saber qué es lo que nos espera en la segunda parte del anime, este es su video, así que ¡empezar! Ahora todo el mundo se cree la temporada final de Chingeki no Kyojin, así que ya van a dividir temporadas por partes Y en este caso Spy Family iba a tener 25 y decidieron dividirla en dos, siendo la primera parte de 12 episodios y la segunda parte de 13 La cosa es esta, si alguno se sintió raro y sintió que el episodio 11 era más como que final de esta media temporada o de esta parte Efectivamente, déjenme les explico, el episodio 12 es una mezcla de extras Este capítulo se llama Penguin Pork y este extra aparece después del capítulo 8 del primer tomo Y la segunda parte, lo que sucede en la casa, aparece después del episodio 15 y en el segundo extra Por ahí andaban diciendo que se brincaron una parte, no, nada más se brincaron un extra del segundo tomo del manga Que es donde sale la cita de Yoru y Lloyd, por lo tanto está completamente adaptada O sea, lo más seguro es que este extra va a salir en la segunda parte de la primera temporada ¡Qué complicado! Pero bueno, entonces el manga o esta parte adapta hasta la mitad del tomo 3 Pero bueno, si quedó claro o no, obviamente todo este video estará repleta de spoilers Es más que nada, si alguien no quiere leer el manga y nada más quiere saber qué nos avecina en otoño Este es su video correcto Así que empezamos Va a empezar directamente con el capítulo donde la familia Forge va a unas tiendas de mascotas Donde Ania busca al perrito que le pidió a Lloyd y a Yoru Obviamente este episodio es muy gracioso, pero deriva a una serie de episodios Desde el capítulo 18 al capítulo 22 Posiblemente sean dos episodios del anime, lo más seguro Que esto va a terminar en la unión del nuevo miembro de la familia Forge Que es el perro blanco que vieron al final del episodio 11 de la parte 1 En fin, después avanza en el siguiente capítulo donde Ania intenta ganarse la amistad de Damian Ya que le dice, ya tengo un perrito O sea, ya saben cómo llega ya, bien presumida Y lo primero que Damian le pregunta es cómo se llama A Ania le contesta, perro Entonces, ese capítulo es hilarante En sí va a derivar en cómo es que el perro se gana el nombre de Bond Ya que empieza a ver similitudes con su héroe de su anime favorito, Bond Man Después empezamos a ver los típicos episodios de Pie Family Que de hecho esto es algo constante Donde son episodios cómicos pequeños Donde resuelven cositas familiares o cosas sencillas Cómo es que el Yoru aprende a cocinar O aprendiendo a cocinar Es bastante tierno y gracioso También hay un capítulo donde Bond Tiene celos del pingüino Del pingüino peluche grandote de Ania Está genial también Es que todos son geniales Ya voy a dejar de decir eso, perdón Otro es donde Ania conoce a su tío Yuri Es genial Perdón, perdón Ya sé que todos son geniales Ya, basta Pero, 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 pero El que más me encanta Y es así de los voy a espolearme, ¿vale? Es el de las manualidades Nombre O sea, ese episodio es genial De Inicia Pin Es que sí Todos son geniales No vamos a este anime, manga, lo que sea Perdón En el salón de clases de Ania Van a ser como que un proyecto de manualidades Empieza el episodio Desde que Ania llevó una fotografía familiar Para mostrárselo a Demian Buscando su amistad No, como siempre Y Becky agarra la foto Se queda completamente enamorada Y flechada por Lloyd Si alguien ha visto esos memes Donde Becky La sacan como rompehogares Esa es la razón Entonces Después vemos Cómo es que está un proyecto de manualidades Y hay un factor cómico Porque pues Ania es una niña muy torpe Ya saben, chiquita Muchos sabemos y creemos Que tiene cuatro años Entonces hace manualidades horribles Este capítulo especialmente te muestra Por qué Damian tiene esa personalidad Y se habla mucho acerca de la presión Que siente él como el sucesor de la familia Desmond Es muy bueno este capítulo Es mi favorito de los episodios sencillos de rellenos Y pues Verlo animado Estoy súper emocionada Lo quiero ver ya Después hay otros capítulos De relleno muy importantes Como los exámenes parciales Donde vemos un poco más de las habilidades De Lloyd y Ania Ania leyendo mentes Y Lloyd pues ya saben Metiéndose a la escuela Y tratando de ayudar a Ania Después vemos el episodio Donde Ania visita el hospital Donde trabaja Lloyd como psicólogo Y también viene el episodio Donde Yoru y Lloyd Tienen una cita Y donde empiezan a hablar un poquito más De su relación de matrimonio falso Bueno esta es su segunda cita Entonces es muy interesante verlo Después vemos el episodio De Becky y Ania Donde van de compras Ese episodio es donde se ve Cómo refuerzan su amistad Y se descubre que Becky Era una persona muy solitaria Previa a Ania Hay unos capítulos Que ahorita no les había mencionado Porque básicamente Ya hay introducción De personajes nuevos Que son los que nos vienen Aparte de Bond Donde aparece Georgie Que es un niño Compañero de Ania Becky Del grupito de Damian Es otro personaje más Que interactúa con ellos Pero normalmente En los siguientes episodios Lo veremos más recurrente Pero de fondo O teniendo interacciones mínimas Y en esta segunda parte Yo también espero Que introduzcan a Fiona Frost Quien es otra espía Que obviamente es su nombre clave O un apodo Porque ella está enamorada de Lloyd Siempre está enamorada de él Y lo que ella busca es sabotear La misión de Lloyd O con su familia falsa Tratando de sustituir a Yoru También tienen una misión compartida Donde van a un torneo de tenis Y pues Sacan parte de sus habilidades Es interesantísimo Ya después de todos estos capítulos Creo que va a terminar La primera temporada Ese es mi primer candidato Tengo dos candidatos Siendo el episodio donde Por fin Lloyd Se encuentra a Donovan Desmond En la escuela Eden Entonces es muy chido Es muy Se siente la tensión Leyendo ese capítulo Y yo creo que Aquí van a cerrar La primera temporada Bueno Previo al siguiente candidato Hay capítulos pequeños Donde vemos a Damian Teniendo una aventura en solitario Con sus amigos En el dormitorio De la escuela Eden Otro Donde vemos una misión De Yuri También completamente Ese capítulo Enfocado a Yuri El hermano de Yoru Y después también vemos Varios capítulos pequeños Donde Pues vemos a Ania Haciendo Ania En la escuela Ya saben En fin Ahora sí El segundo candidato Es el arco más grande Que ha tenido Spy Family Hasta el momento Este arco es conocido Como el arco del crucero O crucero esplendor Y abarca Desde el capítulo 43 Hasta el capítulo 55 Terminándose Definitivamente Hasta el 56 Porque en el 55 Termina la misión Y en el 56 Como que cierran Con ese arco En fin De que se trata Específicamente Esto Y porque no creo Que vaya a salir Menos esta primera temporada A Yoru Se le da una misión Siendo guardaespaldas De una familia Muy importante Mafiosa Llamada Los Gretscher O la familia Gretscher Aquí vemos Que va a proteger Específicamente A una señora Llamada Olga Gretscher Que ya cambió Toda su apariencia Para cuidarse Porque su vida Peligra Está siendo seguida Por varios asesinos Y trae a su bebé Pequeño Y ella pues Básicamente Ya perdió Todo lo que tenía Nada más Le queda a su hijo Bueno Primero que nada Está Yoru Desde su lado Pero a la vez También Casualmente Ania Y Lloyd Ganaron Un concurso Y iban a viajar En el mismo barco Que Yoru Entonces Pero nunca se encuentran En este capítulo Lo que vemos Es primero Desde el lado De Annie y Lloyd Conviviendo Como padre e hija Y viendo a Ania Como es que evita Que Lloyd Vea a Yoru Trabajando Como asesina Porque se arma Un caos Bien Hardcore Dentro del crucero Y también Pues vemos Ese análisis Súper profundo De lo que significa La familia Lo que significa La guerra Y lo que significa El poder Vemos también A Yoru Desarrollando Todas sus habilidades Como asesina O de manera Brillante Viéndola En acción Al 100% Entonces Este arco Es súper importante También Otra cosa Casualmente Termina En el capítulo 55 Porque sabes Muy bien Que en Japón El 5-5 Es de la suerte Así que Es obvio Que es Elemental Dentro de la trama Así que Me gustaría Haberlo animado Pero no creo Que al menos No este año Va a suceder Hasta el siguiente temporada Y pues Posteriormente Seguiremos viendo Otros episodios De rellenos Actualmente Ya en ese capítulo 55 No acaba de pasar Hace mucho tiempo Actualmente El manga Va poquito arriba Del capítulo 60 Entonces No creo Que va a llegar Hasta ahí Y lo que también Se acaba de adaptar Súper importante Es el pasado Del hoy Y porque se hizo espía Entonces Si vienen cosas Muy interesantes Pero Lo más seguro Es que Las veremos 2023 No 2024 Lo más seguro A inicios de 2024 Eso es lo que yo creo Entonces Ahí les va Los spoilers Yo los invitaría A leer los mangas Actualmente Los tiene Panini Aquí en Latinoamérica Licenciados Legales Apoyen Chavos Entonces Eso es lo que nos espera Si realmente Les interesa Esta bella historia De esta hermosa familia Y esta divertida serie Porque las juro O sea Yo los estuve Releyendo Los capítulos En vivo En el Twitch Síganos en Twitch Los martes De Gata Gorda Y Estaba Cagada De la reza Entonces Pues bueno Cualquier comentario O si ustedes creen Que me brinqué Algún capítulo Que ustedes lo consideran También importante Díganlo abajo Entonces Me despido Yo soy Crea No se olviden No se olviden de darnos Like Compartir Suscribirse Y seguirnos En todas Nuestras redes sociales Bye Cha Y a quienes Están por ahí Les invito A que se suscriban Al canal De Gata Gorda En YouTube Muchos saludos A todos Y ahí les encargo De Gata Gorda De Gata Gorda De Gata Gorda